El río Atrato tiene 600 kilómetros de recorrido, de ellos son navegables más de 500, este afluente es vital para el control territorial, lo denunciado recientemente en Bojayás muestra de la importancia de su control y por eso el estado colombiano por medio de las fuerzas armadas y de policía ejerce soberanía en este lugar. El río es navegable todo el año y la Armada Nacional por medio del batallón fluvial de infantería de Marina número 16 ejerce control para evitar que los grupos ilegales hagan de él un corredor de la delincuencia. Se ha hecho una labor para contrarrestar todos los fenómenos de violencia y de inseguridad que se generan en esta área, especialmente relacionado con el tráfico de combustible, el combustible ilegal que es uno de los precursores para el procesamiento de cocaína. Este recorrido fluvial es apetecido ya por los turistas, que no solo llegan del interior del país, sino del extranjero. Sí se ha visto el incremento de turismo ecológico principalmente, que buscan visitar senderos, hacer avistamiento de aves y llegar a estos sitios que son tan importantes por la biodiversidad que se vive allí. Evitar la exportación de alucinógenos y la entrada de armas y contrabando por el río es uno de los objetivos de la Fuerza de Tarea Neptuno, además de contrarrestar el accional del ELN y el Clan del Golfo.